...de la suerte, un juego de oportunidades donde no se necesita saber nada para ganar, pero donde aprenderás algo si ganas. Para poder conocer fantásticos datos sobre Disney y sus personajes, solo tienes que girar las figuras y esperar a que se detenga el carrete. Y en la pantalla aparezcan tres figuras iguales. Para empezar a girar la película, señala el botón de la flecha y oprime Enter en tu control remoto. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar figuras de la suerte! ¿No coincidieron? ¡Haz otro intento! ¿Qué esperas? ¡Gíralo! ¡Oh! ¡Estuviste muy cerca! Veamos si esta vez logras igualar las figuras. Las tres son iguales. Eso sí que fue suerte, ¿eh? Y ahora un poco de la asombrosa trivia de Mickey. La primera animación en color de Mickey fue el concierto de la banda en 1935. Las tres figuras son iguales y significan nada menos que un premio especial. En 1934, Mickey Mouse entró a la enciclopedia británica. La suerte no estuvo contigo. Pero tal vez las cosas cambien si vuelves a girarlo. ¡Perfecto! ¡Los tres son iguales! ¡Ahora vienen tus fabulosos premios! Mickey Mouse hizo su debut en la pantalla en 1928 en la película en blanco y negro Steamboat Willie. Fue la primera animación con sonido sincronizado. ¡No lo lograste! ¡Pero me simpatizas! ¡Te daré otra oportunidad! ¡Hazlo girar! ¡Fabuloso! ¡Tres iguales significan un fabuloso bono como recompensa! En 1936, en el cortometraje El Equipo de Polo de Mickey, Mickey alternó con las estrellas de cine más famosas de ese tiempo. ¿No coincidieron? ¡Otra oportunidad! ¡Dale vuelta! ¡Te prometimos un fabuloso premio y aquí está! En 1932, Walt Disney recibió un premio especial de la Academia por haber creado a Mickey Mouse. ¡Hoy es tu día de suerte! ¡Igualaste las figuras y recibirás tu premio! En 1935, la Liga de las Naciones premió a Walt Disney con una medalla y proclamó a Mickey Mouse como símbolo universal de la buena voluntad. ¿No coincidieron? ¡Otra oportunidad! ¡Dale vuelta! ¡Oh! ¡Estuviste muy cerca! ¡Veamos si esta vez logras igualar las figuras! ¡Oh! ¡Estuviste muy cerca! ¡Veamos si esta vez logras igualar las figuras! ¡Eso es todo! ¡Las tres son idénticas y tu recompensa viene en camino! En 1935, el New York Times declaró a Mickey Mouse como la figura internacional más conocida y más popular de su tiempo. ¡Oh! ¡No coincidieron! ¡Otra oportunidad! ¡Dale vuelta! ¡Felicidades! ¡Las tres son iguales! ¡Y aquí está tu bono! Los años 30 fueron los años más ocupados de Mickey. Hizo 87 de sus 120 animaciones durante ese periodo. ¡Ha sido un concursante fantástico! ¡De los mejores que hemos tenido! ¡Pero hoy se terminó el tiempo! ¡Pronto volveremos para que pongas a prueba tu suerte de nuevo en... ¡Figuras de la Suerte! ¡El juego en donde no necesitas saber nada para ganar! ¡Figuras de las músicas